Siempre, pero sin mancheta, porque sería fatal Alejo tu amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, yo te quise creer Como me he hecho de ser Y de fin a veces olvidarte Porque me fallaste Cumbia, más cumbia Pesadelo, música Desde ese tiempo ya nada es igual Yo era misma y me trajo tan mal Yo de mi Dios se podría durar Cuanto te quise y te quiero Con la vida La chica del mar, como dice Adiós Me voy de ti Chica de mi espada siempre Me voy sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, yo te quise creer Como me he hecho de ser Y de fin a veces olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste